Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mily, vamos a divertirnos un rato con patitos de Pokémon. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a invitar a una charla después de esta... ¿Vale? Las interrogaciones... No sé quién serán, tío, la verdad. Entiendo que después de invitar a todos o igual tenemos que pasar... No sé... ¡Tuli! ¡Tachan! Aquí estoy. ¡Olela, Tuli! Y bien, ¿quién es el afortunado que va a caer bajo mi embrujo? Y... ¿Esta era de tipo psíquico? No sé, no me acuerdo, tío. No me acuerdo para nada. Vamos a ver. Están hablando los tres. ¿Y la urea no se piró o qué? Pues ha debido de pirar. Puede haber dos. Jujú, Milu, cuántísimo tiempo me tenías abandonada. Bueno, no imaginas qué ilu me ha hecho que me hayas invitado a venir. En cuanto me lo dijeron, pedí un taxi volador para venir en menos que canta un Torchic. Ah, mira. Hace referencia a Pokémon que acaban de meterse ahora. Mis clases no dejan a ningún alumno indiferente. ¿Crees que podrán aguantar el ritmo? Si pasa cualquier cosa me cubrirás las espaldas y asumirás toda la responsabilidad. ¿No, cariño? Sí, claro. Tú de tranquila. Jujú, así me gusta. Siempre he dispuesto a acudir al rescate, pero era broma. Tranquilo. Vamos a ver. Cariño, ¿no te gustaría experimentar la belleza en estado puro con un buen combate? Pues sí. A eso estoy. Vale. No he quitado a Lunala, he quitado a Pecharunt. No he quitado a Lunala porque para cuando pueda hacer teas. Vale, grupales. Vale, son de tipo psíquico. Vamos a hacerle fuerza lunar a todos y a tomar vientos. No le voy a matar de una, pero... Es súper eficaz. No mola, tío. Vamos a seguir. Realmente es que no tengo nada... Este era un poco tocapelotas, si no recuerdo mal. Vamos a hacerle un bola sombra. Ahí estamos. Del Fox. Mira, pues voy a poder hacer... Ahora unas grupales. Lar de Boar. Seguimos. Vale. Bola sombra. Es que es... En la evolución de Hitafari que tiene el doble tipo me ha fastidiado, la verdad. Pero el resto con bola sombra... pues me viene deluxe. Galate. Este tipo lucha psíquico. Me daría un poquito igual fuerza lunar o bola sombra, pero vamos a hacerle bola sombra como el resto. Perfecto. A ver si está un golpe crítico. Genial. Ahí está. Florges. Este es tipo hada. Yo siempre... Florges es el que es una plantita. Florges... Es el que siempre he pensado yo es tipo hada y pensé que también tenía el tipo planta siempre, pero no. Es tipo hada. Vale. Pues listo, listo. Fácilmente otra bola sombra y ya está. y vídeo bastante corto otra vez. Bueno, claro, todos duran más o menos es inevitable que dure 6 minutos, 7 minutos entre las charlas y tal. Venga, hasta luego, Florges. Danos puntos de experiencia y ya está. Paran, 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 paran. Tum, tururum, tururum. Vale. Lo tienes todo, fuerza, belleza e incluso una pizca de magia. No sabes lo que me emociona que mantengas nuestra promesa, cariño. Aquí tienes un no sé que por haberme superado. Tienes potencia para llegar a lo más alto, mucho más alto incluso que moi. Vale. ¿Al árbol? Si la lleva un Pokémon aumenta mucho una característica en un momento de apuro. Esto es nuevo, ¿no? Te va a encantar. Ya me devolverás el favor cuando alcances el estrellato. Mira, mira, mira. No conocía yo esto, la verdad. Pues nada, chavales, espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido y nada, una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos, y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.